Comida, comida, ya, ya. Estás dando mi ping, va a surwest, 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 sube la colina. Por debajo, por debajo. Se vuelve, se vuelve el noreste, se vuelve el noreste. Atentos con las paredes, a los locos. Raíces en N-West, raíces en N-West. Todos estamos ahí en el surwest. Todos estamos ahí en el surwest. Cuidado, TUS te viene por el surwest, ya. Yo le voy a dar cara al noreste. La ruta viene al N-West. Desmontó Noreste. TUS es gonna be en el surwest de ti. La full Noreste. Todos estamos ahí en el surwest. TUS te viene por el surwest, cuidado. TUS te viene por el surwest. Norte viene por el surwest. Porque Norte viene por el surwest. Acuérdense, tiene una bond de Clarence, gente. Norte. Y una bond de Wanted también. Demontaron acá, dale y dale a desmontar allí. Camino en Norte, sí, lo veo. Pérez, cuidado tus South East, ya. Voy a borrar fax de una. Camino en Noreste. Raíces en South West, Raíces en South West, tranqui. Regresen South West. Regresen South West. Estopeen Norte y un par de monturas. Vean West, vean West. Por debajo, por debajo. Cuidado con las bombas. Sigue martillando Pérez, ah. Te manda cara a Bloody Franger ahorita. Esto es Sambo. Vamos a sprintar y vamos a agarrarse la tus ensemble con todo, ¿ya? Escúchame, te está... Te saco otra party, te saco otra party. Ok, ok, ok. Y deletéalo, pásenlo encima, deleten estos burros. Tiro defensivo. Sí, 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 estoy borrando mejen yo al Norte. Tiro loco defensivo. Cúreme al West, cúreme al West también. Redes en Sur, no lo pasen encima. Redes en Sur, Redes en Sur, Redes en Sur, Redes en Sur. Cúreme al West, Redes en Sur, Redes en Sur, Redes en Sur, embotellense. Redes en Sur, Redes en Sur, Redes en Sur, Redes en Sur. Encárgate de tus ensembles, Pérez. Encárgate de tus ensembles. Norte contra en Maje Corpen, 3, 2, 1, Norte contra en Maje, Norte contra en Maje, Norte contra en Maje, Norte. Redes en Sur en la colina, Redes en Sur en la colina, Redes en Sur en la colina. Cuidado, acérgate de tus defensivos. Cuidado, acérgate de tus defensivos. Bien, vengan Sur, vengan Sur. Suben la colina, suben la colina. Prepárense para ahí también, Norte. Escúchame. No viene por el West, por el West. Cuidado, cuidado, atentos, atentos. En 6. De cabeza contra Fax. Defiendan. En 5. Norte. Cuatro, tres, dos, uno. Norte, one shot. One shot, super fire. One shoting on Fax. Bórrenlo, bórrenlo, bórrenlo. Y siga lo pasando encima. Cúrame el Norte, suben va con el Norte, suben va con el Norte. Cúreme el Norte, suben, suben, bórrenme en el Norte. Cúreme la fila, b cái rosa. Cúreme a todos. One shot! Man's going! Venga el Norte. Venga el Norte, baje la colina, venga el Norte, venga el Norte. Gachi, está muerto Dali. Ok, all Fax. Están viviendo, están viviendo